Bueno, tenemos la adquisición de un router que como lo vieron trabajar ustedes sirve para hacer grabados sobre diferentes superficies. En este caso sobre una madera estuvo trabajando la máquina. Bueno, le ingresan, Gustavo es el especialista, digamos. Ella venía trabajando en CNC y estuvo practicando porque es la primera vez que tenemos esta máquina acá en nuestra escuela. Aunque tenemos colegas que la tienen en otra escuela y ellos están siempre relacionados. Así que bueno, estuvo trabajando en el programa que se le ingresa para que la máquina trabaje y bueno, todavía tiene más funciones que tenemos que ir descubriéndolas. Es una máquina que se adquirió con crédito fiscal y con el patrocinio de la Fundación Petersen, el grupo Petersen que son los dueños del nuevo banco de Santa Fe, en el cual nosotros venimos haciendo muchas capacitaciones y formaciones de ellos y el año pasado conseguimos que nos patrocinen una máquina de alrededor de 9 millones con una capacitación. Así que la pagamos en diciembre y tenían 90 días para entregarnos. Y nos entregaron hace unos días, digamos. Por eso estuvo la... Primero poder ingresarla, digamos, porque era incómoda y después, bueno, ponerla a punto e ir familiarizándonos con ella, sobre todo los profes, digamos. El que está a cargo. Y bueno, después viene ahora, entonces, también una devolución a la comunidad de alguna manera, que es la formación. Así que ahí nosotros estamos pensando en hacer primero una formación para los docentes, después para los docentes que son reemplazantes y después tratar de devolver también a las empresas. Nosotros tenemos pasantías con algunas empresas, así que le vamos a hacer la oferta de que manden algunos operarios a esta formación, digamos. Es una máquina que las empresas la tienen también en la zona, así que está bueno poder manejar estas competencias, que nuestros alumnos salgan con estas competencias, ¿viste? Así que, bueno, eleva un poco el nivel tecnológico también de nuestra institución. Estamos muy contentos con eso. Pero en sí lo pagó esta fundación, estos 9 millones de pesos. Lo paga Crédito Fiscal con el patrocinio de esta fundación. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros tenemos un grupo de profes que todos los años se sientan a elaborar proyectos. De hecho, Escuela Chapeyú es una de las instituciones técnicas que más proyectos presentó en la Nación. Verás que todas las maquinarias, más todo lo que es materiales, digamos, para los talleres, todo lo que es insumo, nosotros todo lo compramos a través de proyectos. Gracias a que hay un grupo de profes que se sientan a escribir los proyectos. Yo solamente firmo, digamos, pero ellos se encargan de escribirlos y de presentarlos en tiempo y forma. Luego tenemos que presentar las rendiciones, porque cuando vos no presentás una rendición, no podés volver a presentar un nuevo proyecto, ¿sí? Nosotros ya estamos pensando en la rendición de esto para volver a pedir un nuevo proyecto. Estos son proyectos grandes. Después hay otros proyectos de menor monto, digamos, que lo usamos por ahí más para insumo, ¿viste? Pero sí, la escuela está muy bien equipada hoy gracias a eso, digamos, que es una actividad que se hace, que nosotros como equipo directivo lo facilitamos, pero son ellos los que tienen el compromiso de sentarse a trabajar.